Hace atrás se me encomendó la tarea de elaborar un nuevo presupuesto para el ejercicio 2024, tras años de presupuestos prorrogados que no reflejaban en ningún caso nuestra característica actual, ya que se elaboraron en momentos de pandemia. Agradecer a mis predecesores y tal, a Rafael Caballero, que tuvo una difícil tarea al realizarlo en momentos tan complicados. Hoy estamos en un momento diferente, y tras mucho trabajo, junto con mis compañeros, con los técnicos y como los del alcalde, traemos un presupuesto que asciende a un total de 43.015.904,94 euros de ingresos y 43.015.366,46 euros de gasto, lo que supone un incremento respecto al presupuesto de 2021 de aproximadamente un 11,17%. Estamos hablando de 4.322.887,12 euros más que aquel presupuesto de 2021. Por lo tanto, nos encontramos con el mayor presupuesto hasta la fecha en impuesto. Este presupuesto nos garantiza una estabilidad presupuestaria tal como nos exige la normativa y, sobre todo, el sentido común, ya que en el mismo tenemos todas las disposiciones necesarias para asegurarnos que, mientras no existan los ingresos sobre partidas determinadas, no podremos realizar el gasto que financiamos con la misma. Por tanto, unos presupuestos que denotan la responsabilidad que venimos demostrando y que se ven reflejadas durante tres años en los datos económicos. A modo de ejemplo, tal como indica la señora interventora en su informe de aprobación del presupuesto, la liquidación del ejercicio 22 arroja con resultado presupuestario de 6.458.755,46 y positivo, o lo que nos refleja el avance de la liquidación de los presupuestos del ejercicio 23, donde se desprende que el total de derechos reconocidos netos asciende a 37.808.412,39, siendo el total de obligaciones reconocidas netas de 35.302.076,13. Muchos números, muchas cifras, pero bueno, hoy toca eso. Lo que nos viene a indicar que, previsiblemente, tras esta liquidación del 23, nuevamente el presupuesto estará en cifras positivas. Por tanto, podemos estar contentos porque por fin traemos a aprobación un presupuesto adaptado a la realidad actual, tras el último del 21 que se realizó en una situación de pandemia que, afortunadamente, ya está prácticamente superada, pero que condicionó en gran medida la elaboración de los mismos para dar respuesta al momento en el que vivíamos. No obstante, muchas de las partidas que en aquel momento eran más que las casas de implementar, como fueron las ayudas sociales, no solo las hemos mantenido, sino que también las hemos implementado en más del 26% con respecto al presupuesto del 2021. Con este presupuesto, iniciamos la senda que nos marcamos ya en campaña y como equipo de Gobierno para este mandato, que es, obviamente, mantener y mejorar los servicios públicos y la atención al ciudadano, así como la realización de importantes actuaciones de inversión que nos dirigirán hacia una ciudad más moderna que tiene en cuenta la sostenibilidad, la calidad de vida y el progreso de sus partidos. Además, y teniendo en cuenta las demandas que dimos reflejadas, tanto en las encuestas que se realizaron en la muñeca de la alcadura como en la agenda urbana que aprobamos hace muy poco, hemos reforzado el área de limpieza con la incorporación de las nuevas máquinas y mejora en los servicios prestados, que hoy, precisamente, traemos aprobación en este pleno. Hemos aumentado un 68,59% la partida para el nuevo mejorado servicio de jardinería y mantenimiento de las zonas verdes, pasando de más de 498.000 euros a más de los 840.000 euros. Vamos a iniciar la construcción del nuevo centro de día para nuestros mayores con una dotación total de más de 500.000 euros. Hemos incrementado, como he dicho anteriormente, la partida para la ayuda a quien más lo necesita, manteniendo la tarjeta bus para nuestros mayores, la ayuda para el pago del IDI para colectivos vulnerables o la bonificación para familias numerosas, entre otras. Seguimos mejorando nuestro centro educativo y en 2024 veremos finalizadas las obras de las pistas deportivas tanto de San Miguel como de la Virgen de la Antigua, además de las mejoras que continuamente llevamos a cabo en los centros y que garantizan un recinto de calidad seguro para nuestro hijo. Además, mantenemos las becas para nuestros jóvenes en las escuelas de música y danza o las becas de año. Garantizamos las playas privadas todo el año y vamos a seguir apostando por la excepción de banderas azules y la juventud de calidad que certifican los estándares de calidad que nos hemos muestrado. Seguimos apostando por la promoción turística, tanto nacional como internacional, y ya empezará sus frutos tras años de intensa actividad. Trabajamos activamente con la promoción del deporte y manteniendo en este presupuesto las subvenciones a nuestras escuelas y clubes deportivos, siendo ciudad acogida de diferentes torneos o campeonatos, y para este 2024 también seremos la serie de dos que va a partir la primera etapa de la vuelta ciclista de Lucía Reconesco. Además, en 2024, por fin, veremos la vista de skate realizada. Nos hemos centrado también en la constitución de subvenciones para, mediante ellas, hacer actuaciones importantes, reduciendo de esta manera las partidas empleadas y financiadas íntegramente por el consultorio para hacerla ahora de forma más eficiente, gestionando y reeleccionando mejor los recursos municipales. Una prueba de ello es la nueva subvención obtenida para la formación durante 12 meses administrativos del municipio con contratos de formación por más de 248.000 euros, o la obtenidad para la exerción laboral de desempleados. No nos olvidamos de los cursos de formación que ya estamos poniendo en marcha para iniciar en enero de 2024. Mantenimiento de nuestros caminos rurales está íntegramente asegurado, no solo con la partida de inversión y mantenimiento corriente de los mismos, sino con las actuaciones que ya se van a llevar a cabo y que ya están concedidas, como es el plan Iquíne para los caminos de Canto Lobo y Río Verde, y el que están a punto de confederse de los popóes. Además de todo esto, deseamos seguir siendo el capital cultural y de la costa tropical con un cárcel intenso y lúdico durante todo un año, sin de mejorar nuestras tradiciones, fiestas de barrio y fiestas patronales. Las culturas y nuestras tradiciones no son gastos para nosotros, sino una inversión que genera a su alrededor actividad económica, aumenta nuestras visitas y nos referencia como primer municipio de la provincia en programación cultural y como turismo. Y no nos olvidamos del resto de áreas, entrenamiento, obra, participación ciudadana, juventud, medio ambiente, todas ellas con las dotaciones suficientes para poder dar un buen servicio. En el capítulo de inversión hablamos de un total de 3.101.920 euros. Hemos dotado por primera vez una partida de 800.000 euros a inversiones de infraestructura básica, lo que llamamos ETE, que son los grandes actuaciones que nos van a dar unos 10 millones de euros para poder realizar durante el día.